Wey que lo que mi gente, GCTV en la casa representando, que lo que ustedes dicen señores El día de hoy vamos a hacer un video sobre el género urbano, dominicano, puerto rico y todo lo que se nos cruce por el camino Está super interesante el contenido de hoy señores, así que los invito a verlo hasta el final Y de paso también a suscribirse que somos casi mente, bueno casi mente no, pero vamos de camino rápido A los 500 mil suscriptores, así que hay un botoncito rojo que se parece a este, igualito ahí abajito Dale y activa la campanita de las notificaciones si te gusta mi contenido Déjame decirte que, ay por cierto ya no lo moleto más Tengo cuenta de Instagram, si por si ustedes no lo saben tengo una cuenta de Instagram y se encuentra en la descripción Esta que aparece acá somos 80 y pico mil suscriptores En mis historias de Instagram subo cosas sobre mi vida y en las publicaciones pues cositas que van pasando por ahí Tengo Instagram, si No es tan grande Dijo ella Dentro intro señores y vamos con la noticia mi gente Una Instagramer dominicana conocida como Mami Jordan metió preso a su pareja porque la celó Él la celó y ella lo metió preso Miren este caso Yo me levanté temprano Ayer estábamos en el negocio en San Isidro Le voy a hacer la real historia la verdad porque yo no hablo mierda Yo estaba en San Isidro ayer y el pájaro había un pájaro que estaba bailando en el negocio un pájaro Entonces yo le pasé el celular al pájaro para que el pájaro siguiera en el live porque yo iba para afuera Cuando yo salí para afuera y entre él me dijo que yo era una sucia me dijo tú lo que era una sucia como tú o sea que yo estaba con el pájaro Entonces yo le digo yo le digo tú no vayas a hablar y me dice que tú estás con ese pájaro que si yo que patatín y ya Cuando llegamos a la casa anoche ustedes vieron que discutimos porque estaba aburrido el día entero Él pasó el día entero la noche estaba llorando dando gritos como loco pasó la noche llorando Entonces ustedes vieron el live lo que vieron el live de anoche saben que yo no estoy hablando mentira Bueno de antemano se entiende que hubo agresión verbal de parte de Houdini que es su pareja Vamos a seguir viendo ¿Dónde está Houdini? ¿Dónde está Houdini? ¿Se ha escondido? ¿Dónde está Houdini? En el que lo se trae en casa la vergüenza ¿Se ha tirado todo para fuera a Houdini? ¡Houdini! ¡Humari, pásame mi llave! Pásame mi llave, por favor Que tú... Te iba a controls con esto Y bueno, no te he pergunto De mi maldito carro Yo tengo una vaca Si yo pensé que se te ha situación Me háb voitas Así que habme Jared ¡Cu please, te goes learned your brother! Cuanto as Así que esta sita que yo llamo Muchas Starsky Creo que también esta sita que ya Llamore a Cito Hablador Vale Esa es... Esa es 55 Es esa es la fals blanca Puede que sea Guatea a la juguenta de mi casa Vente tu nuevo por acabar El adalah Desde que ahora mismo No te quiero en mi casa No te quiero ni bien ¿Que hago? Miren ahí, miren ahí Miren señores, hacen con Dios Tranquilo, tranquilo Mirenlo ahí, déjenme que salga Que me lo voy a esperar aquí para que lo vean todo Quédense ahí para que lo vean todo cuando salga Ese sucio Quédense ahí mis Miren eso, miren eso Qué lindo lo rompió Miren qué lindo, rompió eso Miren ahí Mami, mi llave Dejen que salga para que lo vean Que no se quiere ir de la casa Ego y Mari Y mi llave La encontró, ¿verdad? Él Y mi celular, mami, enséñalo a la gente Toma Miren ahí, miren ahí Adelante de los niños Sí, él es así Adelante de los niños Adelante de los niños Normalito, miren ahí Guárdalo, mami Que voy para la policía Vamos a buscar la llave ¿Tú quieres ir de la familia también? Sí, adelante de la niña Le quieres romperlo Pero señores Mi llave, mami Que yo quiero saber Mami, lo voy a buscar ¿Y el mío? ¿Tu celular? Ah, mami, está aquí Vamos, mami Vamos, papá Cierra ahí, mami Sí, a la vera de los niños Pero ya ustedes saben, ¿verdad? Ya ustedes saben La vuelta que lo esperan ¿Verdad? Mami, ven Entonces, este es mi celular Este es mi celular Ustedes me lo rompió Porque lo boté de mi casa Porque no quiero estar con él Porque ya no me gusta Miren ahí Por eso me lo rompió Pero apunta esa fecha, mi amor Entonces, ahorita esta mañana Yo me levanté Y hice desayuno Y le dejé su desayuno Arriba de la mesa Entonces me fui para el negocio Cuando me voy para el negocio Él me mandó un mensaje Y me dice Y me dice Que si yo me fui para el negocio A verme con el pájaro Y yo me quedo sorprendida Porque a él le encanta Atacó a los perros Allá debajo es un seguridad haitiano Y con el haitiano Me cela es el a mí Oiga, me cela ataca con los perros Ataca con mi hijo Con todo el mundo Con todo el mundo Con todo el mundo Entonces, nada Ahorita yo agarro Y me voy para el negocio Me levanté temprano Cociné Alisté todo Y me voy para el negocio Cuando me voy para el negocio Él me llama Y me dice Estás con el pájaro Y yo le digo Suéltame, manda Yo lo tengo bloqueado Por todos los lados Lo tenía bloqueado Y me dice Estás con el pájaro Y yo me sorprendí Porque es un ridículo No es allá con quien celar Entonces le di mano Entonces yo empecé a hacer un live En el live de la Venezuela Había otro pájaro diferente Y él dijo Que ese pájaro estaba conmigo Por eso fue el show Porque él dijo Que el pájaro que estaba En la Venezuela Está conmigo Porque me cela Hasta con las empleadas Me cela con las empleadas Me cela con un ataque Con los perros Está preso Está muy preso Yo llamé a la Ok Él es un celoso Impulsivo Un controlador La quiere tener controlada Y saber lo que está haciendo En cada momento Ok Entonces ella dice Que llamó la policía Aquí, ¿no? A ver Porque él dijo Que el pájaro que estaba En la Venezuela Está conmigo Porque me cela Con las empleadas Me cela con las empleadas Me cela con un ataque Con los perros Está preso Está muy preso Yo llamé a la policía Porque me tenías alta Y yo estaba con los niños Yo no hallaba que hacer Yo llegué de Inalbar Y cuando llegué Yo estaba haciendo un live Ustedes lo vieron Y yo le pregunté a la niña Si se utilice Pues porque yo juraba Que se había ido Porque yo le dije Que se vaya Que se vaya ¿Entienden? Entonces cuando yo llegué Yo estaba haciendo un live Y él me trajo el celular Cuando él me trajo el celular Yo le partí la boca Y salí para afuera Y llame la policía ¿Entienden? Entonces la policía vino Y le dijo a él Que salga O le van a sacar Que ahí dijo Que no iba a salir de aquí Lo sacan Y se lo llevaron Arrastrado Preso Eso fue lo que pasó No diga que yo estoy Bocando sonido Porque a mí Que me importa Bocar sonido Dígame Yo hasta subí un video Yo llamé a la policía Aquí todos los vecinos Lo saben Yo llamé a la policía Y le dije Sáqueme ese sucio De mi casa Porque es que Dígame Yo estoy alta Bien, ¿no? Bien, perfecto Tenemos un video también Donde se ven a los policías Llevándose a Houdini Vamos a ver el video Atiendan No hay nada peor Yo entiendo que no hay nada peor Que vivir en una casa ajena En algo que no te pertenece En algo que tú estás ahí Hasta que el dueño quiera ¿Tú me entiendes? Y está bien Está bien Eso debe de servirle A ese joven Como aprendizaje De ser un hombre Hecho y derecho No tienes que depender De que una mujer cobre O gane dinero Para tú vivir Una pregunta Houdini trabaja Houdini tiene donde vivir O sea Tú tienes que estar A lo que te diga ella A lo que ella te diga Si ella dice eso, eso ¿Eh? Y hasta con Imagínate que la cama es grande Si ella Si tú duermes ahí Tú tienes que permitirle Que ella duerma en el medio Y otro hombre a la izquierda Para que te haga una idea Trabaje Búsquese su dinero Su casa Y después te salga A buscar mujeres Pero si Si quieres vivir así Está difícil Bueno nada señores Yo soy GCTV Para mí es un placer Hacer videos para ustedes Espero que este video Les haya gustado Espero que se suscriban Activen la campanita De las notificaciones Déjenme decirles Pues que yo me despido Así señores Hasta la próxima Bye And we're down We go Go Bye 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 Bye